Pobre madrecita Amarcas consecuencias te puedes acarrear Allá cuando era joven, de todos me reía En el alma no había la pena ni el dolor Tardé pa' convencerme, del sufro en que vivía Todo era fantasía, maldades y traición No hice caso de aquel gran consejo Que mi madre me dio con ternura Ahora soy una triste basura Que cualquiera se burla al pasar A todo aquel que tiene su linda madrecita Con la mierda ternura le voy a aconsejar Olvídese de todos, menos de su viejita Que si llega a perderla tendrá que lamentar Haga caso de un sabio consejo Que este viejo le da en su amargura Y no llegue a ser otra basura Que cualquiera se burla al pasar Que cualquiera se burla al pasar